Entre tus nubes y mis contraluces Me estás cubriendo el cielo con las cruces Que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida Arrodillado como un niño en la orilla Desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como fuego al viento En una noche desaguar Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Ya queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá Las rayas que saben más amargas Son las que llevan dentro las palabras Que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo Pero el silencio aviva los remordimientos Y fin tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós Y se abren mis alas Me pides perdón Me pides perdón Te quise como nada más Como al respirar Te quise como fuego al viento En una noche desaguar Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Ya queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá Pero te quise como nada más Como al respirar Te quise como el fuego al viento En una noche desaguar Y ahora que me voy me das La luna sobre el mar Ahora que no hay más destino Que el camino en soledad Te queda poco por decir Y poco para recordar Que llora el río cuando pasa Porque nunca volverá El primer día de mi vida sin ti Cosí tu sombra al viento Que se marcha Guardé el suspiro de después de partir Dejé una carta para mis fantasmas Que el primer día de mi vida sin ti Cubrí recuerdos con sabanas blancas Soplé en tu cara todo lo que sufrí Llegó la música hasta mi ventana ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.